Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar de y hogar, más allá del sol. Es conocida como la hermana Martita, entona cantos angelicales que endulzan el oído de todos sus vecinos. La canción Más allá del sol del italiano Stanislao Marino es una de sus favoritas. A sus 83 años, jamás se imaginó que su canto causara revuelo en redes sociales y que la fama la visitara en su remoto hogar. Aquí solamente con mi gran rey, Jesús de Nazaret. Esta es la humilde vivienda de la hermana Martita, ella vive sola a la voluntad de Dios. Está ubicada en el municipio San Antonio del Monte, en Sonsonate. Sus paredes son de lámina y están a punto de caer. Sin embargo, ella se niega a abandonar el lugar. Yo soy muy feliz, una gran felicidad para mí, vivir sola. Sus ojos están completamente cerrados y pasa el día cantando y recordando a sus seres amados, entre ellos, sus dos hijos ya fallecidos. Pero uno se me murió de 10, el otro ya de los 30. Ha aprendido a desplazarse en su casita y sin ayuda de nadie prepara su propia comida y realiza otros quehaceres del hogar. Estoy ciega desde el 2011, completamente. Yo solo miro oscuridad, yo no miro nada, nada, nada. Yo me movilizo todo, hago mi limpieza en el suelo. Yo quisiera verme, pero mis trases los lavo bien, lavo bien mi ropita. Yo hago todo. Cocino, hago mis frijoles, mi arroz, todo. A pesar de las condiciones de pobreza, no pide nada en particular, solo un poco de vida para seguir alabando con su voz a su mejor amigo, el Todopoderoso. Yo el alfarero, yo el barro soy, molde a mi vida, a tu parecer, haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Impresionante, qué lindo ver a la hermana Martita que con su edad sigue honrando al Señor, glorificado. Y es un ejemplo para cada uno de nosotros. Bendecimos a la abuelita Martita que Dios siga derramando sus bendiciones sobre su vida. Y nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, ¿verdad? Porque un día vamos a llegar a la edad de la hermana Martita. Que Dios bendiga tu vida.